Si usted, un familiar o un conocido están siendo víctimas de extorsión, presta atención a las siguientes recomendaciones que les trae el GAULA de la Policía Nacional. En el día de hoy queremos dar unas recomendaciones a la comunidad del Departamento del Cesar, ya que hemos identificado las llamadas de modalidad extorsiva que han venido intimidando, afectando a nuestros comerciantes, donde los llaman y les exigen sumas de dinero que sean consignadas a través de las diferentes apuestas de giro o a través de una entidad financiera, bancaria. Queremos dar las recomendaciones a los comerciantes de que no caigan en estas modalidades, de estas llamadas de modalidad carcelaria, que se ha identificado que estas llamadas vienen generándose de otros departamentos del país, con el fin de intimidarlos para que ellos puedan ejercer y continuar con su actividad comercial. Durante esta Semana Santa se atendieron más de 50 casos a comerciantes del Departamento del Cesar, pero se logró evitar que esas cuantías fueran consignadas a las diferentes cuentas que dan estas personas y es por eso que desde la parte del GAULA, de la Policía Nacional, venimos realizando actividades de registro de allanamiento a las cárceles donde se originan este tipo de llamadas. Invitamos a la comunidad a denunciar a través de la línea gratuita nacional 165 y cualquier situación nos la puedan comentar y poderlo asesorar bajo las diferentes modalidades de extorsión. Igualmente, a algún hecho de secuestro, también se pueden comunicar con la línea del GAULA 165. Se preguntarán, ¿cómo obtienen estos datos? Los datos son obtenidos a través de la misma publicidad que hace el comerciante por medio de las diferentes redes sociales, que ellos mismos son los que colocan la información y los datos, tanto como nombre de la persona a quien atiende, como la dirección. Con estos tres datos, y ya que también tienen el número de teléfono, llaman a las personas, los intimidan, los amenazan un poco, les dicen, si ustedes no nos consignan tanta cantidad de dinero, pues vamos a hacer algo, no va a poder continuar con la actividad comercial. Pero aclaro, todo este tipo de modalidad es solo a través de la llamada telefónica. Las personas son, pues de pronto en su momento, no conocen bien de la modalidad y por eso es que se dan un poco a intimear sobre este tipo de, sobre esta situación, estos hechos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.